No me van a creer lo que tengo, pero tengo una replay de Maru contra Scarlet en la GSL temporada 3 de este año 2023. Así es, davos y caballeros, vamos a presentar a otros jugadores porque por aquí en la parte de abajo jugando con el Terran de color azul tenemos nada más y nada menos que al buen Maru. Y del otro lado en la parte superior del mapa tenemos jugando con el Sarge de color rojo, nada más y nada menos que a Scarlet. Ojo, que la cosa se pone muy 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 buena y muy interesante. Ahora mismo en GSL. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida, gente. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida. Terran en contra de Sarge. Cosa que, bueno, como les digo, no hemos visto demasiado. Hemos estado prohibiendo distintas partidas de distintos matchups. Hemos visto un Terran en contra de Sarge, si mal no recuerdo. Pero ahora que me doy cuenta y ahora que ya estoy casi un minuto grabando esta partida, me doy cuenta que lo que me faltó fue grabar Mirror Match. Eso fue lo que faltó, gente, grabar Mirror Match. Porque ya sabía que algo me faltaba hacer, que algo me faltaba grabar, que algo que me faltaba algo todavía antes de ya lanzarnos de lleno gente a lo que es Castellar Replays. Y claro, me faltaba ver todavía los Mirror Match, cómo está el Terran contra Terran. El Proto vs Proto probablemente nunca lo vamos a alcanzar a ver porque es increíblemente raro. Y el Ser contra Ser, sobre todo, que es uno de los machos más comunes que hay, ¿cierto? El Terran contra Ser. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahora y cómo va a responder en estos momentos Scarlet en contra del poderosísimo Maru, gente. Quien sabemos, a principios de año tuvo una humillada bastante cruel. Una humillada bastante terrible que el destino le jugó a manos de Oliveira. Era algo que quizás no tenía que haber pasado, algo que yo digo que jamás tenía que haber pasado y que ahora mismo está veniendo con doble barraca. Ojo, doble barraca, doble Reaper por parte del jugador Maru. Y esto podría estar muy interesante, podría correr muchísima sangre al inicio de la partida. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Scarlet al respecto. Bueno, no es mucho lo que puede hacer gente más que corretear con Sarlings y apurar las coins, ¿cierto? Bueno, ahí sale el primer Reaper, se va a través del mapa y Scarlet lo va a alcanzar a ver, o por lo menos va a alcanzar a ver el segundo, si es que eso. Y con eso ya va a saber lo que le espera, porque están las dos cuarteles, yo creo que ya sabe lo que le espera, ya tiene que estar viendo que están las dos cuarteles por aquí trabajando. Vamos a ver cuál es la visión de Scarlet, está la visión de Scarlet, a ver, ¿alcanza a ver el Reaper salir? Sí, acá vamos a ver el segundo Reaper salió. Bueno, y aquí está el otro Reaper, gente, aquí está el Reaper principal, que llega inmediatamente a la base de Scarlet. Y nada, va a corretear con los Alon, no, el problema es que va a ser que cuando llegue el segundo y cuando llegue el tercer Reaper, bueno, solamente son tres Reapers lo que está sacando en este momento el jugador Maru, pero me imagino yo que con el micro que tiene va a ser más que suficiente para mantener a Raya al ser. Y ojo, que logra ahí casi matar a uno de los obreros de Scarlet, Scarlet ya tiene las Queens afuera, tiene las Queens completamente listas, y vamos a ver qué tal. Las minas en una de esas podrían hacer algo en contra de las Queens, empezar a corretearla como lo hace Beyond en una de esas. Pero nada, de momento se dedica simplemente al Scout, y no mucho más. Y no mucho más, y no mucho más, y aquí llegan... Ok, bastante, más o menos, bastante tibia la bomba, gente, que colocó un poquito más agresiva justo detrás de la Queen, habría sido espectacular, pero no, 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 están siendo bastante tímidas las minas, no sé, se nota que no quiere arriesgar demasiado. Por lo tanto, los... ¿Dónde están? Acá están. Por lo tanto, los Reapers intentaban irse a por la principal, pero de momento están merodeando, y creo que tres Reapers fue como un poquito demasiado, o sea, de momento no está siendo mucho, sacó la Queen del Talos, mató un tumor de Talos, y eso sería todo lo que se llevó, y un Sarling, gente. ¿Por qué a un Sarling le cuesta 43 de minerales? ¿Qué pasó ahí? Ah, porque canceló la espora que estaba sacando acá, creo que estaba sacando una vez a... Un rastrero con un santo, mejor dicho, y lo canceló. Por eso se llevó a 43 de minerales, ahora lo entiendo. Bueno, se vienen más Marines por aquí por parte de Maru, junto con el Steampack, y la Natural ya tiene control orbital, y se viene una tercera base muy rápida por parte de Maru. Ojo, ¿eh? A lo mejor para eso también quería los Reapers, para mantener a Scarlet dentro de su base, y que no se le ocurran ideas como, por ejemplo, irse a hostigar temprano en la partida. Porque si hace eso, podrían colarse los Reapers tranquilamente detrás de la línea de minerales y hacer estragos. Las Queens son buenas, pero no son tan buenas tampoco para lidiar en contra de los Reapers. Se necesita, sí o sí, el apoyo de Sarkennos encima del talo. Y ahora que recién los puede sacar, la tercera base ya está lista. Se vienen unos cuantos genios, y con los genios va a poder defender tranquilamente a la cantidad de grandes de Starlings. Además de que no se le pueden entrar a la principal, porque ya hay Marines y el Steam ya se viene de camino. Así que está más o menos bien defendido por aquí el jugador Maru Scarlet. Simplemente se larga de ahí. A lo mejor entrar un poquito más y scoutear a ver si es que no hay tercera. Yo creo que habría sido un poquito más sensato. Un poquito más prudente por parte de Scarlet, pero quizás al darse la vuelta lo va a poder ver un poquito mejor. De todas maneras, la tercera base ya está lista, pero me imagino lo que yo quiero. Me imagino que lo que quiere es primero saturar esta base, como siempre. Primero se satura esta, después pensamos en los minerales. Perdón, en el Spenny. Después recién pensamos en sacar una tercera, porque no tiene ninguna gracia saturar esta. O empezar a saturar esta si esta todavía no está saturada, gente. La plata es la misma. Ese es el gran problema. Pero ojo, se vendrá Drop de Helions. Esa es la cosa, Drop de Helions por parte del jugador Maru. Uy, el Drop de Helions siempre se lleva kills, gente. Siempre se lleva kills. Pero ¿cuántas se va a llevar? Esa es la cosa. Y podrá sacar los Helions de ahí con vida. Esa es otra cosa. Se viene por aquí la armería por parte de Maru. Y del otro lado del mapa vamos a ver qué está haciendo Scarlet, porque está sacando una cuarta también. Súper rápida esta cuarta base por parte de Scarlet. Ok, se pasean por aquí lo que son los Cerlings. ¿Se alcanza a ver algo? Alcanza a ver que no hay tercera. Esta es la visión que tiene en la principal, así que no sabe que la tercera ya está completamente lista, pero... Aún así saco su cuarta base. Eso nos dice que sabe algo, gente. Ahora, se viene por aquí con los Cerlings. No creo que intenta entrar, pero no hay nada que lo detenga. Y podría, ojo, podría forzar la cancelación de los escudos de combate. Y esto es enorme. No importa la cantidad de Cerlings que vaya a sacrificar. Si logra cancelar los escudos de combate es una ventaja enorme. Y mata al reactor y mata también, de base a que hay los Soltecno Lavas. Y por aquí se viene el jugador Maru. Vamos a hacerse que logra nivear la cuarta base, porque esto sería bastante potente realmente. Llega a Scarlet con una buena cantidad de Queens. La curación por ahí de las Queens, como siempre, es muy, muy, muy buena. Intentaban rodear por atrás los Cerlings. Hay un Amo Supremo, pero... ¡Uy! El Amo Supremo... Sí, se ha muerto el Amo Supremo. Se ha muerto el Amo Supremo. No podían rodear los Cerlings porque están estos minerales acá. Este fue el problema. Este fue definitivamente el problema. Y nada, simplemente Maru se va y se come una Amo menos gorda, porque no se pudo... No pudo eliminar el Tecnolab, porque no... Porque perdió... O sea, no pudo terminar, mejor dicho, lo que son los cuos de combate. Porque perdió el reactor. Porque no pudo matar la cuarta base de Scarlet. Scarlet en estos momentos tiene toda la ventaja del mundo. Está teniendo una partida excelente, excelente, excelente Scarlet. Así que debería simplemente aprovechar esto y... Y hacer de las suyas, ¿no? Y hacer de las suyas. Cae el Scamper aquí por parte del jugador Maru. También controlar el Creep por parte de Scarlet. Controlar los tumores de Talos. Son una muy buena forma de mantenerse todavía en la partida. Y ojito que llega por aquí a la tercera base. Y a la tercera base no había nada. Excepto una gran cantidad de Queens. Se viene el mauno de armadura para su Senna. Pero ojito que se viene un Drop. No, no se va el Drop. Simplemente se devuelve a la base principal. Scarlet de momento con una defensa excelente. Impenetrable en contra del jugador Maru. Y Maru con este opener que lo dejó bastante expuesto en sus mejoras. Pero ya la tercera base está lista por parte del jugador Maru. Comienza a construir por aquí los depósitos de suministro. Para que los Rombay de Belin no sean tan efectivos. Se viene Kubil de Hidralisco por parte de Scarlet. Además de los gachos centrífugos y el más uno más uno. De momento el clásico terreno en contra de Serk de toda la vida. Con las unidades de toda la vida, gente. El Bayo Terran, Marine Marauder. Maybe Back. Aunque de momento no hemos visto ni un solo Marauder. Pero aún así. Y el clásico Serling Bailing Queen por parte del Serk. Y ojo que por aquí se viene una base extra. Podría descargar, pero está lleno de Serling. Por lo menos ya sabe que se viene una quinta base. Pero lo que no sabe es que por aquí hay una sexta base. O realmente esta es la quinta y esta es la sexta. Pero de que se va Maru no sabe. Porque se viene un rastrón de lanzas fuera. Bastante burro los rastrónes de lanzas fuera. Pero ahí termina muerto la gran cantidad de Marines que hay. Aprende en Steam los Marines intentan, intentan, intentan. Pero no puede. Y se larga de ahí el jugador Maru sin mucho más que hacer. Pero puede descargar acá, puede descargar acá. Y quizás forzar la cancelación de esta base. Un Steam más y se cancela la base. Scarlet pierde la sexta. Pero ojo que la quinta no. Y la quinta todavía está con vida en la parte de arriba. Muy bien sacar de a dos a la vez. Pero si acaso pierde una, no pierde realmente demasiado. Y se vienen Liberators. Ojo, los Liberadores no los veía hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ojo, se me había olvidado que existían de hecho los Liberators. Vamos a ver qué tal. Y ahora aquí lo que es el Scanner. Vemos todo lo que tiene Scarlet. Ya tiene unos cuantos de hidralisco. Hidra, Sarnin, Bailing. ¿Qué tan útiles serán los hidraliscos? La verdad no lo sé. Se supone que están un poquito mejor que antes. Le hicieron cambio a los hidraliscos. Pero opa, que ni siquiera se molestan. La transfusión hacia hidralisco. Ahí está la hidraliscos. Aguanta, aguanta, aguanta el hidralisco. No está mal. 90 de HP de Hidra. Intentan subir por la rampa. Los tanques de Hidra están haciendo lo que puede. Las Queen están perdiendo muchísimo HP. Y también, por eso de todo, están perdiendo energía. Pero por aquí se puede venir la 13-14 de parte de Scarlet. Podría simplemente bajar por la rampa y arrasar con todo esto. Ya se le están subiendo, se le están subiendo, se le están subiendo. Y por aquí se viene Scarlet con absolutamente todo Sarlin, Bailing. Y tratando de conectar. Y los marines que quedan muy bajos de HP. Vamos a ver si es que la siguiente oleada logra que a los marines de momento los tanques de hacía. Están siendo vulnerables. Hay uno que está muerto. Y otro que, bueno, otro más que también está muerto. Pero llegan los liberaitos y creo que no hay demasiada respuesta para los liberaitos. No son suficientes los hidraliscos. No tiene tecnología en estos momentos. No tiene tecnología. Este es el rango de los hidraliscos. Estamos en caballeros. El rango. Y aún así, gente, aún así, está demasiado bien defendido en este momento. Maru está serio, pero llega a dar un asco gigantesco. Scarlet no puede hacer nada al respecto. Y va a perder esta cuarta base. La va a perder sí o sí. Acá tiene un montón de Sarlin, ¿eh? Probablemente esperando... Uh, ojo, que pierde unidades clave. Por ahí los Bailings que conectan en contra de la infantería. Pierde a los dos tan fuertes tan los hidraliscos. No me lo puedo ni creer. Y rompe todo ese bloqueo que se veía, pero completamente imparable por parte del jugador Maru. Pero ojo, ah, que todo ese tiempo Maru estuvo sacando unidades. No se estuvo quedando quieto. Y se viene por aquí el más dos, más dos por parte de Maru. Más producción por aquí en la forma de esta fábrica. Ah, pero no estuvo sacando ni tanques de acero. ¿Y cuántos tanques tiene un solo tanque? No estuvo sacando tanques. No estuvo sacando. Realmente, miento. Me retracto de lo que dije. No estuvo sacando más en todo ese rato Maru. Scarlet le saca supply. Y una buena cantidad de supply. Pero vamos a ver si es que logra mantener esta base con vida. Porque llegan los marines y tienen medio marcha encima. Así que va a perder una gran cantidad de trabajadores Scarlet. Y por sobre todo eso es una muy buena cantidad de larvas. Recordemos que las queens se estuvieron todo este rato defendiendo. Y no estuvieron inyectando larvas. Así que cada una de estas bases tiene apenas tres larvas cada una. Y reponer estas siete le va a costar por lo menos dos de estos larvarios. Gente, completo en cuanto a larvas se refiere para reponerlo. Lo cual es bastante malo. O sea, no solamente un coste de minerales. Sino que también larvas. Esto podría haber sido ejército, gente. A lo que quiero llegar. Escuché algo enterrarse. Escuché algo enterrarse. ¿Qué rayos fue eso? Ok, se hace el tanque. Se vienen por aquí unos cuantos marines. Hay serlings. Hay banelings que conectan por aquí en contra de los marines. Idea mía. Están más lentos. ¿Tienen ganchos centristos? Si tienen. Bueno, obviamente porque están rodando. Pero se ven un poquito más lentos los banelings, gente. Cinco trabajadores muertos. Sigue hostigando la base arriba del jugador Maru. Ya entró en modo sexo el jugador Maru. Y está por aquí eliminando completamente estas líneas de minerales, gente. Porque mientras pelea en un lado y en el otro, gente. El multitasking increíblemente efectivo e increíblemente bueno. Scarlet va a tener que preocuparse de colocar defensas estáticas. Va a estar todo el rato maniobrando y maniobrando y maniobrando sus serlings. Acá intenta nuevamente el jugador Maru. Logra matar por aquí un par de queens que se van a morir. Esta está a punto de caer y se va a terminar muriendo igual. Pero vamos a ver si crea ese focus fire por aquí al armario. Que es el objetivo principal de esto. Los banelings que intentan conectar. Y de hecho lo logran. Logran echar de aquí absolutamente todo lo que proponía el jugador Maru. Por aquí el focus a la media podría estar bueno. Pero hay tanques de aseo en la parte de abajo, gente. Hay tanques de aseo en la red de guardia y esta base sigue siendo seriada y podría terminar de caer. Podría terminar de caer. Pero aquí se vienen refuerzos por parte de Scarlet. Va a ser suficiente. Todavía no lo sabemos. Esta base todavía no está lista. Así que si pierde esta podría retomarla con esta base. No sería tan terrible simplemente transferencia de drones. Pero por acá nuevamente van a barrer con todo lo que tiene el jugador Maru. Y lo que es que los hidraliscos están muy fuertes. Pero se vienen cuatro Infestors. Cuatro Infestors. Eso es Fungal. A lo mejor para los Fungal. El Fungal en los Marines sería una verdadera bestialidad, gente. Con los Sarlings ahí y los hidraliscos. Uyuyuy. Eso sería muy bueno. Pero tiene que esperar a tenerla. No tiene glándulas patógenas. Eso es a lo que quiero llegar, gente. No tiene glándulas patógenas. Pero tiene el Fungal, gente. Vamos a ver qué tal. Se descarga por aquí el jugador Maru y va a rotar. Va a intentar eliminar otra de las bases de Scarlet. De Scarlet está perdiendo bastante. Acá cae otro drop de Marines. Pero va a ser rápidamente presentado por los Sarlings. En cuanto a unidades, ¿quién ha perdido más? ¡Wow! Scarlet ha perdido muchísimo más. Como podemos ver por aquí, gente. Ha perdido más de cinco. Uy, la médica que entera muerta es. Así que no me lo esperaba. Pero aún así nos acerca a los 10.000. O sea, está cerca de los 10.000. Pero no pasa de los 10.000. El jugador Maru. Y Scarlet ha perdido más de 15.000 de minerales. Es una diferencia muy grande. Pero ahora, en cuanto a tecnología. Tenemos que Scarlet y Infestors. Podría tirar unos Fungal bastante problemáticos. Muy, 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 muy problemáticos. Y ahí cae un Fungal. ¡Uy! Un Fungal brutal. Seguió de un segundo Fungal. No me lo puedo ni creer, Maru. ¡Oh! Eso fue brutal. ¡Dios! ¡Dios! No me lo puedo ni creer. Así que fue bastante... Y aquí donde puede quitear. Donde puede maniobrar el jugador Maru. Está empezando a perder trabajadores. Está empezando a perder trabajadores. En el otro lado, donde sí podía maniobrar el jugador Maru. La pelea fue muchísimo más limpia. Pero claro, el Fungal. ¡GG! Dice Maru. Y es victoria para Scarlet. No me lo puedo, pero ni creer. Scarlet ganándole la partida a Maru. ¡Qué impresionante, gente! ¡Wow! Eso estuvo excelente. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver. Nos veremos, gente. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!